¿Qué tal Javier? Yo soy Luz y hoy tenemos un programa súper especial de Pikmi Pop, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Bueno amigos, ya está aquí la nueva colección de Pikmi Pop, estos peluches tan lindos, kawaii, llenos de cosas bellas, frutas, colores, comida y ya saben que me gustan, pero no soy la más fan, está conmigo Silvia, que es más fan que yo Hola, ¿cómo están? Me gustan mucho las figuras, ya esta es la tercera temporada para nosotros, por así decirlo, la tercera vez que vamos a hacer un unboxing de ellos Me gustan, pero los olores no soy tan fan, pero a Silvia le encantan, entonces Sí, me encantan, aparte las formas en las que vienen, que son de comida, por ejemplo, estas nuevas series vienen en forma como de donas, entonces están padrísimas Y aquí los más padres son estas donas grandes y la gigante, que esta se va a quedar en su caja, la Jumbo Porque ya sabemos lo que es, está maravilloso, es un unicornio Es un arcoiris unicornio Es un unicornio glaseado y tiene su colita, tiene todo, vean la cara, la expresión, está muy lindo, es un mágico unicornio para que los coleccionen todos Entonces este ya se queda aquí, pero vean su carrito que viene abajo, que es como de helados donas Sí, es un choc Entonces está maravilloso, este se va a quedar ahí Pero los demás no sabemos qué traen Por esa, que es la llama Esta es de chocolate, aquí dice esencia de chocolate Es una llama De malvavisco Ok, porque si no lo sabían o no se habían dado cuenta, este es el año de las llamas Un empaque o un envase de palomitas Ella representa como un malvavisco Es interesante, ¿no? O sea, cómo es eso Son palomitas, es muy kawaii y todo Pero sí es un... Vamos a decir, son de estas palomitas carameladas de dulce Vamos a romper la caja, ¿va? Ok Ok A ver si es regalo de navidad Así como cuando ya llegan los regalos Ah, esto está sensacional Un sorpresa Una sorpresa o dos Va para abajo Ah, ¿qué hay? Y trae otro Ok Ya salió, es muy cabezona A ver, vamos a verlo Huele muy poquito Gracias, gracias Esto sí es mi favorita Es de canarú Sí, no, yo no soy mucho de los olores fuertes Pero vean esto Este es el unboxing de la llama ¿Te acuerdas de esos peluches o juguetes que eran así? Sí Sí, eran los popos, ¿no? Que justamente Chenteros Los podías convertir y demás Y está padre que te lo puedes llevar como bolsita O lo puedes traer como plush toy, tal cual Y abrazar y demás Y aparte vean las cerecitas, mejores amigos Si no lo van a traer adentro de la bolsa Pues aquí le pueden guardar algo para llevarlo a todos lados Me gustó mucho la carita Yo debo decir que soy muy fan de este tipo de peluche Que es así como de remolino Me encanta, me encanta Y sí le da como la textura o la apariencia como de palomita Ya salimos de la duda Está muy bella Ya la podemos poner atrás para que no se caiga Acompañar al unicornio A ver, va aquí Y vas Sí, le da Ok, es uno Y aquí está el dos Ok Este es... Sí, tendremos Sí, tendremos A ver, vamos a abrirlo Ya este ya está abierto Pero al mismo tiempo Ok Una Dos Tres Uy, yo necesitaba estar en mi vida Es una tipaz para dormir A ver si se me pone Para que se imaginen como nos vamos a ver en la noche No, sí Muero de amor No me lo aman Para que la traigan con ustedes a todos lados Me la voy a poner ahorita Que me acompañe Las llamas están de moda Sí, entonces es una llama en pijama que se va a dormir Con aroma a chocolate Ay, salió un verso sin esfuerzo Y... Es el momento de abrir Una de las donas Una de las donas grandes No sé Quiero el gato Vamos a ver si tenemos suerte, va Ok Una dona de peluche al parecer Ajá Un jelly pigmeat Que no sé si sea como un tipo de slime o un... Me encantan los contenedores Sí, el diseño El empaque está padrísimo Y trae muchos mystery Eso también me gusta Y este sí huele O sea, este desde que lo abrió Llegó el aroma así Como chocolatoso Como azucarado No sé No sabría describirle ese aroma Lo que me gusta es justamente el contenedor Puedes tener muchas cosas Y se adapta perfecto Ok Y aquí le puedes colgar un char Vamos a abrir primero el peluche, te parece Sí, es para salir de la duda ¿Qué nos tocó? Vamos a ver qué nos tocó Viene en este empaque Ya recuerdan Es el estilo picnic box Bolsitas mystery Y vamos a ver cuál fue el peluche que nos tocó Wow, ¿qué es esto? Es como un tortugazo Sí, está algo así Está muy interesante Porque ahora es encontrarles Qué son Y por aquí tenemos Ah, ahí está Y... Ah, mira, aquí vienen los stickers Estoy intentando detectar el olor Por acá, más stickers Sí, es una tortuguita Sí, ¿verdad? Sí Y vamos con los marinos Hay algo que se divida como en marinos O sea, vean, hay un boom Sí, sí, sí es una tortuga Aquí ya nos salió qué es Tops the turtle Aquí está Son raros Yay, nos tocó un raro Y aquí dice que es un aroma de glaseado De... Glaseado clásico Ay, sí Ya decía yo por qué me olía a... A dona recién hechecita Me dan ganas de morderla Y de apachurrarla Él sí huele a dona Y ahora el char Bueno, tenemos este You are a great friend Parece que este es el amigo Y que sería justamente este que es el raro Ajá Y aquí está el char Para que lo coloquemos Ok Vamos a... Ah, vamos a sacarlo No, es una morsa Es una goma No Es Boston The Warriors Sí Todo es donoso Todo es azucarado Todo es dulzoso Y eso me encanta No puedo estar más contenta Y pues aquí está la pulsera Igual podemos colocar la dona aquí Sí Trae otra pulsera Para tener más en la colección Ajá ¿Y te parece si abrimos por último una de las chiquitas? A ver, vamos a escoger esta ¿Te parece? Va Y vamos a abrirlo Y vamos con esta Wow Traen el mismo estilo que la grande Aquí ya podemos ver quién es Ay, no, qué cosa Y a ver Y a ver No te voy a decir el aroma Y a ver si Si doy con él Ahí está ¿Sabes qué? Esto me parece muy interesante Porque son los mismos personajes En versión chique grande Entonces puedes tener O buscar Que sea el mismo Pero así como el papá y el hijito Ok Ay Dios Ok Sí huele mucho 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 Es dulzón pero no tanto Entre fresa, mermelada Ajá Ajá Están siendo intensos Pero Son insoportables O sea Realmente si es un aroma Rico Así como que se te antoja Darle unas mordiditas a esto Oye, aparte trae Unas como algo aquí Ay, sí Me agrada Aquí trae Texturas Escuchan Ajá El squish Ok Están increíbles Y ya lo saben, amigos Es lo nuevo que tiene Pikmi Pop Para nosotros Para que no se lo pierdan Los coleccionen Todos Que son increíbles Para traerlos en la mochila En todos lados Mi favorito del día de hoy Bueno, obviamente es la llama Pero debo decir que el pez Me gustó bastante Bonus track Que me decía Silvia Se ve raro Se ve raro Se ve raro Y fue de Pero como Se rompe Sí, se rompe Y aquí está justamente El relleno Y el charm Y el personaje Que nos faltaba Que es justamente Snow Sí Qué interesante Y la textura Es un squishy Sí Sí, sí, sí Definitivamente Si tienen curiosidad De algo hacerlo Como Silvia ahorita De Eso se rompe Ya lo saben, amigos Compartan el video Denos un like Suscríbanse Y todas esas cosas Kawaii Y gracias Silvia Por acompañarme El día de hoy Gracias a ustedes Yo soy Luz Y nos vemos A la próxima Con más de Juegos 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 Los quiero Bye, bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!